Yo Mejor tu actitud Tienes que alegrar Encontrar el norte y aquel pan Tienes que regresar Tienes que encontrarte en llenar Tu perebra en campiones de sufrir Seguir con esa vida de modelo Donde tú puedes decidir que Yo Sé Que te sientes que te sientes Y te sientes que te amas Yo No te sientes que te sientes que te sientes Y te riega de la mano Yo te baño trapo y planta y planta Y planta y planta Para Tienes que tener una vida con todos los demás A la vida de tu conducta peor de amada De una deuda y de unidad Serás un desastre de esta pierna de este lado Serás un desastre de esta pierna de este lado Serás un desastre de esta pierna de este lado Serás un desastre de esta pierna de este lado Serás un desastre de esta pierna de este lado Serás un desastre de esta pierna de este lado